Yo voy a invitar al joven gobernador Héctor Rodríguez a la tribuna de oradores. Me ha pedido además el constituyente Diosdado Cabello extenderles un fuerte abrazo, un saludo a esta sesión que lamentablemente no pudo acompañar por razones de salud pero sabemos que estuvo en batalla en todo el territorio nacional acompañando a nuestros candidatos y hoy aquí está el resultado. Una victoria perfecta y contundente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo inmenso para todos los constituyentes y las constituyentes. Un abrazo lleno de cariño, de admiración, de respeto a ambas presidentas tanto la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente como la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y pido a través de ustedes, mujeres valiosas de la patria, mujeres de mucho coraje que extiendan nuestro saludo en nombre de los gobernadores y gobernadoras electas a toda la Asamblea Nacional Constituyente y al poder electoral y también a todas las mujeres de la patria que son las que sin duda alguna han asumido en primera línea de batalla los tiempos de dificultades que nos han tocado atravesar. Igualmente aprovechar a estas dos instituciones e incluimos los gobernadores y las gobernadoras a las Fuerzas Armadas del país, a todo el Plan de República para reconocer el extraordinario proceso que estas tres instituciones han llevado adelante con estas elecciones de gobernadores. Una elección que ratifica, que consolida la paz que logramos alcanzar con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y aprovechamos también los gobernadores y las gobernadoras para agradecer a todos ustedes, todas ustedes, compañeras, compañeros, constituyentistas, porque creo que no hay institución en Venezuela que tenga, ya lo dije, cuando visitaron la ciudad de los teques que tenga mayor nivel de eficiencia de lo que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente se convocó para varios objetivos, pero uno fundamental que era la posibilidad de guerra civil que estábamos viviendo en el país que era para conquistar la paz y muchos, cuando se abrió ese debate, dudaron de que más de 100 días de guerra, de confrontación, de odio donde se quemaron viva a varias personas, 29 venezolanos y venezolanas pudiera resolverse con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro fue seguida por muchas y muchos venezolanos y ustedes, apenas al día de ser electos cumplieron su principal promesa electoral y trajeron la paz para Venezuela. Así que en nombre de todo el pueblo de Venezuela y en nombre de las gobernadoras y los gobernadores electos gracias compañeros por tal nivel de eficiencia y nos comprometemos, las gobernadoras y los gobernadores a seguir el ejemplo de la Constituyente y ser igual de eficientes con las promesas electorales que hicimos. El día de ayer, quienes fuimos electos tuvimos la oportunidad de compartir con un hombre que en los últimos años le ha tocado en primera persona poner el pecho ante las dificultades. Creo que cualquiera de nosotros que le hubiese tocado ponernos los zapatos de salir a decirle al país que uno de los hombres más grandes que ha tenido Venezuela ya no estaba físicamente con nosotros y tener 10 días para levantarnos la moral y mantener el poder político en manos del pueblo y poner el pecho para confrontar las presiones del imperialismo las guerras económicas mantener unido al chavismo y traer el barco a este puerto de paz creo que ninguno de nosotros hubiésemos podido con tamaña tarea. Ese hombre un hombre humilde un hombre que viene de manejar un transporte público que dirigió la cancillería de este país y que le ha tocado ahora llevar las riendas de este pueblo no en momentos de bonanzas ni de facilidad en momentos de tormentas de dificultad que es cuando se miden el liderazgo es fácil el liderazgo en tiempos fáciles en tiempos de bonanza en tiempos de tranquilidad difícil es llevar el barco mi querida almiranta en plena tormenta y llevarlo a puerto seguro a puerto de paz ese hombre a quien la historia de Venezuela sin duda alguna tendrá que agradecerle eternamente por la templanza por el liderazgo por la humildad por no asustarse ni salir corriendo ayer tuvimos la oportunidad de compartir con él y entre muchas cosas que dijo hay una frase que creo que nos llamó a la reflexión a todas y a todos decía el presidente Nicolás Maduro la victoria y la derrota son mentiras son unos farsantes la única verdad es lo que haces de forma cotidiana de forma permanente en tiempos de victoria y en tiempos de derrota una reflexión que si tal vez la hubiésemos hecho hace dos años después de la derrota de la asamblea nacional se hubiese comprendido con mayor facilidad pero que bien que el presidente Nicolás Maduro con su liderazgo la primera reflexión que nos haya hecho a los gobernadores y gobernadoras recién electos con la emoción con la efervescencia que generan las victorias y que tenemos además derecho de tenerlas decía Bolívar que las victorias hay que celebrarlas y yo creo que el pueblo venezolano está celebrando esta victoria una victoria de la paz pero que bien que el presidente siempre atinando en su papel de líder llamándonos a la reflexión nos haya dicho a los gobernadores y gobernadoras cuidado con la farsa cuidado con cegarnos con la luz de las cámaras nos llamó en un templón de oreja reflexivo a la humildad a la humildad ante esta victoria a la calma la misma calma a la que nos llamó cuando nos tocó saborear el triste sabor de la derrota y con esa reflexión quiero empezar porque en estos tiempos muchos analistas que creen que la política es una matemática exacta y que dos más dos va a dar cuatro dicen de forma muy superficial es imposible que el chavismo gane una elección en el medio de una tormenta una tormenta caracterizada desde la narrativa de ellos por la baja de los ingresos petroleros las bajas de los commodities y se dicen esos analistas muy superficiales no hay manera y lo dicen en el mundo no hay manera de que el chavismo gane bueno primero la política no es tan sencilla no es una simple suma o una simple resta creo que hay elementos adicionales que hay que poner en el análisis claro que estamos atravesando una tormenta pero es determinante para los resultados medir cuál es la actitud que cada una de las partes porque como lo decía en sus palabras la presidenta del CNE este pueblo venezolano ha madurado y ve al dirigente no solamente ve el problema ve también qué actitud toma el dirigente ante la tormenta que hace cada una de las partes ante la tormenta real creo que nadie en Venezuela niega el hecho de que hemos atravesado una tormenta por la ausencia física del comandante Chávez por la baja de los commodities a lo mejor con narrativas distintas seguramente la fuerza de la derecha dirán que es culpa y responsabilidad de los errores que seguramente tenemos errores que corregir y que superar o del modelo y nosotros tenemos una narrativa muy clara claro que hay errores que tenemos que corregir pero claro que hay un escenario geopolítico que apunta directamente a la baja en los commodities o es que acaso que es ingenuo que todas las guerras que en este momento el imperio está desarrollando sean en países petroleros gasíferos o energéticos después tratan de justificar diciendo que ahí no hay democracia se violan los derechos humanos no hay libertad de expresión no hay institucionalidad qué casualidad que la narrativa se parece mucho a la que los medios de comunicación le quieren aplicar a Venezuela y uno se pregunta si todo eso fuese cierto no hay ningún otro país donde no hay democracia no hay libertad no hay derechos humanos y cualquiera me diría sí cuál es la diferencia que no tienen petróleo y no tienen gas esa es la realidad las guerras que hoy se dan en el mundo para controlar los commodities y principalmente el petróleo y el gas están directamente relacionadas a la sed y necesidad que tiene el imperialismo de controlar las reservas petroleras y gasíferas y sin ingenuidad todos los venezolanos y parte del mundo tiene la obligación de reconocer que en Venezuela está la principal reserva petrolera del planeta y que todas las presiones imperiales están directamente relacionadas con que somos la principal reserva petrolera del planeta negar a estas alturas el juego y el bloqueo y las sanciones económicas creo que ya ningún analista se atreve pero lo más triste de esto es que dirigencia opositora sea la principal promotora de solicitar estas sanciones del imperio así que si existe una tormenta pero mientras unos ellos los que no quieren la patria su actitud ante la tormenta es tratar de agudizar la tormenta para creyendo que agudizando la tormenta el resultado electoral el pueblo se va a molestar por decirlo en términos adecuados al escenario en el que estamos tratan de sacarle provecho o agudizar los problemas creyendo que el resultado va a ser que el pueblo en su molestia va a dar un castigo electoral a quienes gobiernan y por el otro lado tienes un gobierno que no desconoce y como dice el poeta se pone al frente y pone el pecho y dice vengan a mí todas las tormentas que estamos preparados para ella el pueblo está observando eso y es parte del análisis que tenemos que hacer mientras unos tratan de agudizar el otro se pone al frente y trata de proteger la revolución se ha puesto al frente y ha tratado y ha protegido y no va a dejar solo al pueblo de Venezuela y el pueblo de Venezuela está observando la actitud de sus dirigentes y ha dado un mensaje con mucha claridad sí hay dificultades pero en momentos de dificultades no vamos a tratar de hundir al barco vamos a ponernos al lado del liderazgo que está tratando de salvar el barco de salvar la patria de salvar la república otro elemento que hay que analizar para entender los resultados electorales de Venezuela es el permanente desconocer lo que somos pareciera que no tuviesen suficiente tiempo conociéndonos ellos creen que de verdad nosotros somos aquellos que al escuchar el primer traqui traqui vamos a salir corriendo nosotros no tenemos 18 años batallando entiéndanlo de una vez por todas nosotros tenemos 500 años luchando nosotros no somos unos burócratas que por un desgaste de la cuarta república llegamos a un cargo público nosotros somos una revolución una revolución que recoge en sí 500 años de lucha indígena una revolución que recoge dentro de sí la lucha afrodescendiente una revolución escúchenlo bien que recoge dentro de sí la lucha libertaria y es importante que se detengan ahí porque fue Bolívar el que a corta edad tuvo que vivir la caída de la primera república seguramente una tormenta mucho más compleja que la que hoy nosotros estamos atravesando y no se puso a llorar reflexionó como lo tenemos que hacer en cada victoria y en cada derrota a los revolucionarios reorganizó su ejército y entró como una llama por los andes en la campaña admirable y recuperó todo el territorio nacional como lo hicimos en estas elecciones de gobernadores y de gobernadoras y luego de vivir la gloria y a pocos metros de aquí ser nombrado libertador en la esquina de San Francisco le tocó nuevamente vivir la derrota le tocó liderar la migración a oriente le tocó ver a su pueblo morir en el camino y muchas veces reclamarle con dureza y jamás Bolívar dudó de que el camino era el correcto y guapió y puso el pecho y luego lo vemos allá en jamaica y lee uno doscientos años después el texto de jamaica y cualquiera que no conozca la historia diría esta es la carta escrita por un libertador en su pleno momento de gloria pero no era así era el libertador derrotado era el libertador sin ejército era el libertador donde se ponía en duda su liderazgo era el libertador que le tocó la migración a oriente y escribía ese hombre y ese hombre es este pueblo si hace doscientos años hubiesen tomado alguna fotografía al ejército libertador se parecería mucho a la foto que hoy nos convoca se parecería mucho a las caras de quienes hoy son electos gobernadores y gobernadoras de la patria aquí no está la oligarquía aquí están los soldados los académicos los trabajadores los campesinos los obreros de la patria nosotros somos el pueblo de la patria y es importante que sepan quienes somos ese hombre en tiempos de derrota no dudó en el camino y regresó de nuevo y triunfamos en Bolívar y se abrieron los caminos a unos nuevos tiempos de triunfo nos reencontramos con la victoria y nos fuimos en condiciones muy precarias muy difíciles en Alpargata en Ruana desde Angostura y cruzamos los Andes para liberar América esos somos nosotros por eso es que la cuenta no es tan sencilla no es ver si hay o no hay problemas no es ver si hay o no hay dificultades claro que las hay nosotros no las negamos por el contrario nosotros los bolivarianos los chavistas las buscamos díganos dónde están los problemas que ahí queremos estar nosotros nosotros queremos ir a la búsqueda de los problemas para darle solución y eso fue lo que marcó una campaña hermosa diversa cada quien con su acento con su forma con sus sonrisas con sus seriedades con sus alegrías con su tristeza con su experiencia complementándonos los unos a los otros aprendiendo de los compañeros de las compañeras escuchando siempre al pueblo generando siempre organización popular como nos enseñó Chávez como nos enseñó Bolívar así que quería en nombre de los gobernadores aportar a las reflexiones muchas veces superficiales que uno ve en el análisis político no no es tan sencillo y no quiero aquí desarrollar el análisis de quién es el otro pero creo que hará falta también preguntarse y creo que sobre todo ellos se lo tienen que preguntar si la mentira la violencia las contradicciones las peleas internas que caracteriza a la oposición venezolana también no merecen una reflexión sobre el resultado también no tienen algún indicador que marcar en los resultados electorales nosotros no somos y entiéndanlo bien de una vez por todas unos politiqueros que están en una carrera administrativa de la política nosotros somos unos revolucionarios y donde la vida nos ponga nos entregaremos plenamente para la patria para la soberanía y para la defensa y llamamos a la dirigencia opositora a una profunda reflexión sobre el claro mensaje que ha dado el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela seguramente nos tiene crítica y nosotros los gobernadores pero más que como gobernadores y gobernadoras nosotros revolucionarios y revolucionarias les decimos háganos las críticas y háganos la con dureza con fuerza sin 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 suavizar la crítica nosotros no queremos que nos suavicen la crítica donde cometamos un error donde tengamos una falla y estoy seguro que hablo en nombre de todos mis compañeros por favor díganos la con dureza nosotros escucharemos con humildad y corregiremos donde tengamos que corregir así como hemos creo hemos hecho una campaña con nuestras fortalezas y nuestras debilidades pero siempre con humildad siempre como lo decía Carmen cada uno de nosotros nos fuimos a cada comunidad a cada barrio a escuchar a escuchar y a sonreír cuando hay razones para sonreír y a llorar cuando habían razones para llorar y a molestarnos cuando habían razones para molestarnos pero siempre con la seguridad de que el camino que estamos recorriendo desde hace 500 años es el camino correcto es el camino de la patria es el camino de la justicia es el camino de la soberanía es el camino de la igualdad y nada nos va a sacar de ese camino no hay dificultad en el universo que nos saque a los revolucionarios del camino de la patria del camino de Bolívar y del camino de Chávez decía Bolívar que tiene mayor esperanza en los tiempos venideros nosotros también los que estamos aquí estamos llenos de esperanza hacia el futuro de esperanza hacia la alegría nos toca a nosotros compañeras compañeros una gran responsabilidad y nos comprometemos ante esta asamblea nacional constituyente y ante el pueblo venezolano a entregarlo todo en cuerpo y alma para estar a la altura del compromiso que hoy nos convoca y tengan la seguridad de que no vamos solamente a tener un buen gobierno vamos a tener un buen gobierno todas y todos pero un buen gobierno al estilo de Chávez al estilo de Bolívar y el estilo de Chávez no es llegar a pintar los postes de rojo y a ponerle a todo bolivariano socialista y vestirse integralmente de rojo porque eso no es Chávez Chávez es mucho más que un color Bolívar es mucho más que un color y que un símbolo el estilo de Chávez es gobernar con el pueblo el estilo de Chávez es gobernar con justicia el estilo de Chávez es defender la soberanía el estilo de Chávez es gobernar para todas y para todos no es solamente un color es mucho más que eso y tengan la plena seguridad que tenemos absoluta conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos tengan plena seguridad de que no vamos a ser los gobernadores y las gobernadoras de las excusas cuando haya un problema que no podamos solucionar lo diremos con franqueza en este momento no lo podemos hacer ayúdenos a generar las condiciones para resolverlo pero vamos es a ponerle el pecho a las dificultades vamos a trabajar por la paz y ahí cuente la asamblea nacional constituyente cuyo objetivo fundamental de su convocatoria fue conquistar la paz cuenten con 18 gobernadores y cuenten también con el pueblo de las 5 gobernaciones que por ahora no pudimos alcanzar y cuenten esos estados que no van a estar solos esta constituyente y lo hablo como constituyente estos gobernadores y gobernadoras estaremos muy pendientes de los 5 estados que por ahora no podemos conquistar y al igual que en anteriores derrotas reflexionaremos nos reorganizaremos y nos presentaremos de nuevo en el campo de batalla para reconquistar la victoria finalmente quiero hablarle en nombre de los gobernadores y las gobernadoras al pueblo que no votó o que no votó por nosotros que seguramente algunos están en la tristeza natural de la derrota tengan seguridad de que ustedes no fueron derrotados quien fue derrotada fue la violencia fue el odio fue la injusticia fue la mentira y fue el mal gobierno y en los tiempos venideros entenderán que es así nosotros lograremos con amor con paciencia con trabajo de que muchos venezolanos que por distintas razones a veces por errores nuestros por fallas a veces por la brutal desinformación que generan la mayoría de los medios de comunicación quienes hoy no nos acompañan mañana progresivamente se irán dando cuenta de que el camino de Chávez de que el camino de Bolívar de que el camino de la revolución es el camino a la paz es el camino a la felicidad es el camino a la prosperidad es el camino de la patria de la patria de Bolívar de la patria de todos ustedes así que a todo ese pueblo que no nos pudo o no nos quiso acompañarnos tengan la seguridad de que poco a poco vamos a ir sanando el odio que hay en sus corazones y vamos a ir enamorándolo de este proyecto hermoso de patria de este proyecto hermoso de Bolívar así que en nombre de todos mis compañeros los 18 gobernadores y gobernadoras tienen ante ustedes hombres y mujeres hijos e hijas de Chávez hijos e hijas de Bolívar que venimos acá como una soldada como un soldado más a trabajar por la patria a trabajar por el futuro a trabajar por la paz cuente asamblea nacional constituyente con estos humildes soldados cuente pueblo de Venezuela con estos humildes soldados que entregaremos todo en el campo de batalla para que los años venideros sean años de victoria de prosperidad de alegría de sonrisa de esperanza y de futuro para todo el pueblo de Venezuela que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva es la intervención del gobernador electo para el estado Miranda Héctor Rodríguez dando parte de todo el despliegue que van a estar realizando desde sus gobernaciones recuperando los estados y dando respuesta al pueblo venezolano en torno a cualquier problema que puedan tener de igual forma destacó la capacidad del Consejo Nacional Electoral y del despliegue del plan república que garantizó la efectiva realización de estos comicios regionales también